Vamos a entrar en el mundo de la tecnología y el trabajo. ¿Qué tienen que ver estos dos aspectos? ¿Qué es lo que se viene ahora, por supuesto, en este mundo laboral? Y ya estamos con una especialista en el tema. Ella es Jimena Ayala, miembro del directorio de Valos y también socia, fundadora y presidente de CILICE. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto a todos. Bueno, bienvenida. Contanos acerca de esto de la tecnología y el mundo del trabajo. Bien, en realidad estamos viviendo bajo una revolución que es la revolución del conocimiento. En algún momento fue la revolución industrial y pasó el tiempo y miramos hacia atrás y nos dimos cuenta que estaba esa revolución industrial. Actualmente nosotros estamos en el medio de la revolución del conocimiento y cuando pasa el tiempo, mucho más corto por la velocidad en la que se mueve la tecnología, vamos a ver que es muy importante las acciones que tomemos en este momento para poder adaptarnos y progresar en el futuro. Qué difícil que es esto a veces de incorporar la tecnología a nuestras labores cotidianas porque no siempre estamos preparados o tenemos el conocimiento, más allá de que estamos en esta revolución del conocimiento, ¿no? Sí, exactamente. Hay casos concretos donde podemos ver cómo esto va a impactar en el futuro, muy cercano. Bueno, un caso conocido por todos es el de los autos que se manejan solos, que ya son un hecho. Y algo muy sencillo como esto, si nos ponemos a ver cómo impacta, no solo a nivel de que quizá no necesitemos un auto y por lo cual el diseño de las casas cambiará, no se va a necesitar cochera, el negocio de los bienes raíces, podemos vivir más lejos y total mientras que vamos hacia nuestro trabajo o llevamos los chicos al colegio el auto se maneja solo y podemos hacer otro tipo de cosas, o el negocio inmobiliario, el negocio de bienes raíces y también a nivel de la forma en que los chicos van a utilizar esa tecnología. Por ejemplo, pensaba en mis hijos de 8 y 5 años, no van a tener la necesidad de sacarse la licencia de conducir. Los accidentes van a disminuir en un millón, se van a salvar un millón de vidas por año, las compañías de seguro también se van a tener que reconvertir. ¿Pero esto en cuánto tiempo estamos hablando? Porque nos falta todavía creo que avanzar en estos conocimientos. Y se supone que la industria automotriz va a cambiar en el 2020, o sea que estamos hablando de algo muy cercano, quizás en determinados países tarde un poco más en llegar, pero estamos hablando de un futuro muy inminente. Y en las escuelas también ya se está hablando de esto, ¿no? Porque se está incorporando las tecnologías, como ya como materias, ya vienen desde hace varias décadas, pero se está intensificando y sobre todo el tema de la robótica y todo lo que tiene que ver con estas áreas que quizás para generaciones anteriores es todo nuevo, ¿no? Sí, pero también cuando hablamos, Sofi, de trabajo del conocimiento, estamos hablando no simplemente de informática. La aplicación IBM Watson ya puede predecir con un 90% de exactitud casos básicos de abogacía. Eso significa que los abogados, que no tienen que ver con la tecnología, ya no van a tener que dedicarse a casos típicos o comunes o repetitivos, sino que van a tener que migrar hacia un conocimiento superior y hacer consultas más complejas. Y en este caso no solo estamos hablando de decir, bueno, poder manejar una computadora o montar servicios sobre las tecnologías, sino un nivel superior en lo que se está brindando como servicio. Exactamente. Bueno, y a nivel laboral, más o menos lo has estado explicando, pero ¿qué es lo que se viene en este futuro inmediato? A nivel laboral se viene un cambio justamente como esto que se está viendo, velocidades mucho más rápidas. Una gran cadena hotelera, por ejemplo, había propuesto, se había propuesto para el primer año, crecer en 30.000 habitaciones y Airbnb lo logró en dos semanas. Entonces la velocidad que estamos viendo en este tema de reconversión es fuerte. Y también los trabajos relacionados a eso, porque ya la agencia de turismo se va a modificar. Booking, por ejemplo, está modificando lo que es el trabajo de las agencias de turismo y están poniendo en jaque o en transformación, porque esto hablamos no de pérdida, sino de transformación, que es importante marcarlo. Por ahí no es la idea de generar psicosis, de decir, me voy a quedar sin trabajo o algo que hacer, sino que estamos hablando de que va a tener que haber una reconversión. Y también nos vamos a tener que ir adaptando a estos nuevos desafíos que nos ofrece esta revolución del conocimiento, de la tecnología, e ir adaptando nuestros trabajos a lo que se viene también. Va a haber que adaptar los trabajos y también muy importante los estudiantes que están siguiendo una determinada carrera, sea cual sea esa carrera, tener esto en mente para ver hacia dónde dirigen su futuro profesional. Exactamente. Qué cursos eligen, cómo se especializan, cómo piensan los negocios, porque cambia la matriz, modelos de negocios cambian, como es el caso del ego, que si vos haces un buen diseño y lo subís a la web y es votado, bueno, empiezan a comercializar ese producto y vos recibís ganancias por eso. Entonces empiezan modelos distribuidos, como que cambian las reglas de juego y uno tiene que estar con las antenas paradas y con este cambio de paradigma para poder sacar un máximo provecho en el futuro. Me encantó esto, Jimena, y con esto nos despedimos, que hay que estar con todo atento con estos nuevos paradigmas que se vienen y justamente tener que seguir avanzando en esta revolución del conocimiento, ir adaptándonos y también, obviamente, que ir perfeccionándonos en cada labor que a cada uno le toque. La verdad que es muy interesante, Jimena, te agradezco por haber venido. No, gracias a usted. Y compartir. ¡Gracias!